El volver es a encontrar cada día con la gente ¡Ah! Bueno, entonces vení, juntate con nosotros porque hoy tenemos de todo En tu casa el olorcito del pan casero No me digas que no es un mimo a toda la familia Pero muchos más temas que van a ir pasando en el programa Porque hoy tenemos un programón Yo te pido que me acompañes a la cocina Con eso empezamos Porque acá también queremos oler el pancito casero Pero como está Emanuel en la cocina Voy a preservar las rodajitas de pan que me parece que van a durar poco ¿Cómo están chicos? Muy bien Estamos acá esperando que Viviana empiece a cocinarnos el pan Nos saldrá, sí Vivi Seguramente, sí, sí Dos o tres consejitos y nada más ¿Vos decís que cualquiera del equipo vamos a poder hacer pan? Exactamente Es una propuesta excelente Y qué rico, qué rico que es hacerlo en casa Tiene otro sabor, ¿no? Con el amor que uno le pone a la cocina, indudablemente Sin duda, sin duda ¿No lo extrañás a Fer? Un poco Yo pensé que iba a estar acá en la cocina ¿Viste? Cuando hay cocina y podemos estar, él siempre está Y bueno, pero ahora lo tenemos lejos Pero nos tiene preparada una sorpresa final del programa Lo vamos a tener ¿La dejamos trabajar a Vivi? La dejamos ¿Cómo están? Bueno, un pan diferente Ahora los vemos en todos los comercios Pero lo podemos hacer en casa Tengo harina de esa que viene con levadura Que nos facilita un paso Por otro lado, tengo un salvado de avena Así muy fino Que le voy a poner dos cucharadas Acá tengo harina de centeno También dos cucharadas Y le voy a incorporar un salvado de trigo Que es el salvado de la cáscara del trigo Así tenemos nuestros cereales Por otro lado, le voy a incorporar sal Pero si no querés incorporarle sal Podés hacerlo tranquilamente Sin nada que quede buenísimo Un poco de aceite Y van a ver que esto tiene un secreto No vamos a hacer una masa tradicional De las que hacemos durita Así que tenemos que ablandar Y amasar No, 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 no Miren Simplemente así Le puse agua tibia Y fíjense De a poquito Empiezo a tomar la masa Así En un bowl Le voy a incorporar agua Y van a ver que es la cantidad Necesaria de agua ¿Por qué? Porque como estoy utilizando Distintos tipos de cereales Los cereales tienen diferente tipo de humedad Entonces En una receta de pan Es muy difícil calcular exactamente La cantidad de agua que nos va a llevar Fíjense Parece una masita que no se va a unir Pero fíjense Que rápidamente toma forma Le falta agua Fíjense Yo acá tengo Así un poquito más En principio le había puesto 150 centímetros cúbicos Parece que tomó 200 centímetros cúbicos Así que así Miren Aplasto No voy a meter los dedos en la masa hoy Eso está buenísimo Porque Quiere decir Que cualquier miembro De este equipo O de la familia Lo puede estar haciendo Cuando esto se hace así Como una bolita Que yo tengo que hacer fuerza Para manejarla Simplemente voy a tener Un molde de pan Con un poco de aceite Fíjense Miren Ahí tienen Es una bolita de masa Este pan Así Voy a hacer esto En un molde para pan ¿Ven? Aceitado Voy a poner esto Así No me van a decir Que no es Súper Súper fácil Voy a achatar Con el tenedor Así Miren Que sencillito Y como esta harina Tiene levadura Simplemente ¿Qué voy a hacer? Miren Yo les voy a mostrar Lo tengo ahí ¿No? Simplemente Voy a ponerle Unas semillas Por encima ¿Sí? Y así Así Por arte de magia Lo voy a tapar ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente Una hora y media A dos horas Cuando yo espío Y está crecidito Recién lo voy a mandar Al horno Por espacio De 25 minutos Con una fuentecita De agua abajo Para que tenga vapor Y la miga Me quede exactamente Igual Al que tengo termina O sea que es muy fácil Cualquier persona De la familia Lo puede hacer Exactamente Dije Hoy no voy a hacer amasado Porque es un tema Que las señoras Y los caballeros También me dicen Y mucho tiempo Y cuánto tiempo Y no, no, no Sin amasarme La masa también La puedo guardar Y frizarla Por ejemplo Exactamente Y este pan frizado El día que horneen Horneen 4 o 5 Lo ponen en la heladera En una bolsita O en el freezer Y tienen pan Para unas cuantas mañanas Muy fácil Para toda la familia Además algo sano Que podemos hacer En nuestras casas Exactamente Mirá Sabés que traje también Unas pasas de uva rubias En caso de que Le podemos incorporar Pasas de uva rubia Almendras Nueces Y es un alimento Muy completo Bueno Viviana Gracias Si te parece Compartimos la receta Y nos vamos a la pauta Bueno Manuel Aquí van los ingredientes Medio kilo De harina De trigo Con levadura Dos cucharadas De avena Arrollada Dos cucharadas De harina De centeno Dos cucharadas De germen De trigo 150 centímetros Cúbicos De agua 50 centímetros Cúbicos De aceite Y semillas A gusto Opcional Nueces Almendras O pasas de uva Carnes Frutas Y verduras De primera calidad Las vituallas La victoria Un clásico En la mesa marplatense En el relleno Usted y en las tapas Discomar Alberti 4151 472 4596 Volturas Aguilera Carpintería Artística Trabajos Y grabados Láser Insumos Para pinturas Decorativa Acrílicos Juan Bejus 2136 Muchas veces Una gran ilusión Está en juego La respuesta Es Correcta Un abrazo Entretenimiento Emoción Y un programa divino Sepa A las 9 de la noche Todo es posible Este domingo A las 9 de la noche Por Canal 8 Más de 15.000 Clasificados Y cientos de anuncios Comerciales Todas las semanas Semanario de todo Nunca sabes Cuando lo vas a necesitar Segundo bloque En cada día Un espacio abierto A los músicos De la ciudad Lidia Gracias Oscar Así es Qué lindo Digamos De alguna manera Poner música En este domingo En tu casa Donde todos pensamos Uy ya mañana Tenemos las actividades Pero bueno Además junto con eso El placer Te mostrarte Y escuchar juntos Los músicos De nuestra ciudad Esta es una banda Que presento hoy Que se llama Kamikazes Rock Bienvenidos chicos Muchas gracias Bueno Cristina Va a ser la voz Como toda mujer La única mujer Es la que tiene que hablar ¿No es cierto? Si Siempre Como siempre No dejas hablar Los hombres No No, no quieren Como siempre Van a la frente De las mujeres Y es así Es lo que nos toca Cristina Una de las bandas Que se acercó A nosotros A través de Facebook Que subió su material Y bueno Y realmente Fue un placer Tenerlos acá Sí, muchas gracias Por invitarnos Antes que nada Quería presentarnos Si me dejas Sí, cómo no En la guitarra eléctrica Nicolás Miranda En batería Daniel Díaz Y en bajo Gustavo Roldán Y mi nombre Cristina Roldán Bueno Le ponemos música y ritmo Claro que sí Al domingo Y cualquier contacto Que quieran hacer Porque esa es nuestra intención También que los conozcan Y se acerquen más A este grupo Tienen su Facebook ¿No es cierto? Sí, nosotros tenemos un Facebook Que si se quieren hacer amigos Es Kamikazes Rock Y ahí nos pueden encontrar Y también las fechas En donde vamos a estar tocando Que siempre queda todo ahí Bueno Adelante Sí, vamos Muchísimas gracias Gracias There's a fire Starting in my heart Reaching a fever It's bringing me out the dark Finally I can see your crystal clear Go ahead and sound me And I will hear you, babe See how I live With every piece of you Don't underestimate the things That I will do There's a fire Starting in my heart Reaching a fever It's bringing me out the dark The skies of your love Remind me of us And keep me thinking That we almost had it all The skies of your love Just leave me breath Unless I can't have a feeling We couldn't hide it all Oh, 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 oh Falling in the deep You had my heart Inside your head That you're playing To the beat Baby, baby Baby, I have no story to be told But I have no one of you That's gonna make your head burn Think of me Empty them to your despair Making all this me With the matter With the matter What we share The skies of your love Remind me of us And keep me thinking And almost hide it all The skies of your love Just leave me breathless I can't have a feeling We couldn't hide it all We couldn't hide it all Rolling in the deep You had my heart Inside your head And you're playing To the beat Couldn't hide it all Rolling in the deep You had my heart Inside your head Clear your place To the beat Tell your soul Through every open door You count your blessings To find what you look for Turn my sorrow Into treasured gold You pay me back And kind of reaches What your soul We couldn't hide it all We couldn't hide it all You lost it all It all It all It all It all It all We couldn't hide it all We couldn't hide it all Rolling in the deep You held my heart inside your head And you're playing To the beat Couldn't hide it all Rolling in the deep You had my heart inside my head Did you play, did you play, did you play Play to defeat Qué buena banda, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Qué maravilla cómo vamos conociendo nuevas voces Y están todos aquí en la región Te cuento que Cristina es de Sierra de los Padres Nos pido que les mandemos especial salud A todos los vecinos de Sierra de los Padres Que nos ven también por lo tanto allá Y el bajista es de Ayacucho Así que también en Ayacucho tenemos mucha audiencia Un cariño muy grande a la gente de Ayacucho Bueno, ¿ahora hablamos de cine? Hablamos de cine Y lo que les trajimos en el programa del día de hoy Es la película Elefante Blanco Que protagoniza a Ricardo Darín Y que también produce y dirige Pablo Trapero Que se caracteriza, como sabés Lidia En traer siempre temas sociales muy fuertes A la pantalla del cine Y en este caso Elefante Blanco Trata un poco toda la temática Que tiene que ver con la pobreza Y los inconvenientes que tiene la gente Para tratar de solucionar estos problemas Así que si te parece Vemos el trailer de esta película Muy interesante Que ya lidera las taquillas de nuestro país Gracias, Jovian Yo te absolvo ¿Cuánta gente vive en la Villa? Villa Te decimos Villa No se sabe, no hay un censo Esto no figura ni en el mapa Esto es del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien ¿Mejor? Sí Ahí voy ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pinta? Hace varios años Ya era cura Pecó 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 Pase de brazos cruzados No, pero no alcanza Nosotros queremos paz Eso es mucho pedir No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy ¿Qué quiere? ¿Pusyamos un método más violento? Yo no digo eso Lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más Pero nuestro amor Sí que es el mismo En una situación como esta No podemos ser solamente sacerdotes Esto va a ser cada vez peor ¿Pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Pensás que es fácil eso? Tenemos nuevos problemas Somos muchos más Estamos acá Muy bueno lo tuyo Muy interesante Y está bueno que en el cine se traten este tipo de temáticas Para que todos conozcamos la realidad Es una realidad Bueno, ahora ¿qué te parece, Jaco, si hablamos de los tratamientos de obesidad? Algo muy importante si tenemos en cuenta, Lidia Que la obesidad es todo un tratamiento integral No solamente físico sino también psicológico Exactamente Justamente de eso se trata en este segmento Que vamos a conocer a la licenciada Mariela Miras Que nos va a contar justamente La importancia de una contención psicológica En toda persona que quiere iniciar un tratamiento para reducir su peso ¿Cómo es la terapia que se realiza para una persona con obesidad? Está intentando, ¿no? Bajar de peso Es con mucho esfuerzo siempre Y se puede realizar terapia ya sea individual o grupal La terapia grupal para aquellos pacientes que tienen características de agrupabilidad Consiste justamente en que el paciente se pueda sentir identificado Con las problemáticas de las que forman el grupo Se sienten identificados Encuentran apoyo Trabajan problemáticas que tal vez en la propia vida personal No la pueden ver reflejada Y sí en alguien del grupo Esto es importante para encontrar soluciones Que les parece que son los únicos que lo están sufriendo Y se ven reflejados en los miembros de un grupo, por ejemplo ¿En incidencia la familia? Siempre la familia influye, ¿no? El paciente en general está relegado No puede por Tengo que atender a mi familia No tengo tiempo de ir a caminar Porque tengo que atender a mi familia Es como que siempre el grupo familiar influye En las conductas del paciente con obesidad Y a la vez, cuando hay un compromiso del paciente Para iniciar un tratamiento ¿La familia también tiene que comprometerse para apoyarlo? Totalmente, ese es el mejor de los casos, ¿no? Es difícil Pero en general se cuenta con el apoyo La familia porque lo ven que el paciente está sufriendo Entonces se intentan lograr cambios Que repercutan en el grupo familiar Kinesis Gyms Aparatos pilates aeróbica Plataforma vibratoria Avenida Colón 41110 Grupo Cambiar Tratamiento de obesidad y sobrepeso Grupo Cambiar.com.ar Instituto Superior de Danza Ana y Ramos Independencia 3122 Primer piso Carnes, frutas y verduras de primera calidad Las Vituallas Veterinaria Rosotti Mario Bravo 2457 Descubrí el mundo gama en Mundo Pila Hidromasajes, masajes para pies Baños de crema para manos Mundo Pila, San Martín e Independencia Preparado Juanino, estoy preparado Si no podes evitarlos Eliminalos con Asepsia Emergencia Que tapa los granitos al instante Mientras su exclusivo antiacnel fast Acelera su desaparición Más rápido que Asepsia Imposible Quien tiene la voluntad Encuentra la fuerza Ella no lo puede levantar Yo les dije que no lo hagan Si no lo pueden levantar Que no lo hagan No siento los brazos Tengo que ser el ejemplo De forzarla más yo Y bueno, eso también Un poco me juegan contra No puedo No lo voy a ayudar más ¿Todo mía? No Me pareció Una falta de respeto absoluto Perdidos en la tribu Este lunes a las 10 y cuarto de la noche Por Canal 8 Afician este espacio Fran Cosmética 0223-4812-812 Y Susana de Soto Estilista Intercoafer Tercer bloque en cada día Una manera distinta de transcurrir el domingo Por Canal 8 Gracias Oscar Claro que sí Eso es lo que intentamos Que tu domingo sea un poquito más alegre Ya que mañana tenemos que trabajar Bueno, poniéndole onda Oscar, ¿sabés dónde está Fernando Churrarín En este momento con Leandro Bisoná? Creo que en un lugar histórico de la Argentina Así es, teníamos que festejar De alguna manera la Semana Patria Vamos a mostrarles el Cabildo Estamos en la semana de mayo Para los chicos Muy importante La gente quiere saber de qué se trata Y se van a enterar a través de cada día Bueno, de alguna manera Una visión diferente del Cabildo Así que nuestro agradecimiento Al equipo que está trabajando allá Pero antes vamos a hablar de peinado De moda Por supuesto, con Susana de Soto Adelante Aquí tenemos lo que han trabajado Fernando, Paula con los maquillajes Le presentamos dos peinados Una trenza que se usa muchísimo Movimiento en el cabello Ella tenía el cabello rubio Medianamente largo Este tipo de peinado Va a hacer que ella esté Toda la noche peinada Hermoso el tipo de peinado Su vestimenta El maquillaje Bueno, es el complemento Que realmente necesitas Para que te... Micaela tenía un cabello Muy, muy largo Un cabello prácticamente por la cintura ¿Qué pasa? Es muy bonito Pero en el momento En que vos tenés Que estar en tu fiesta Que bailar Que tu cabello va a estar húmedo Así lo que vamos a lograr Va a ser que tu cabello Siempre esté peinado Con movimiento Con un estilo personal No olvides Para tus 15 Que realmente podés ser Diosa por una noche Bueno, y le agradecemos Como siempre A Franco Y a Ezequiel Que siempre nos acompañan A nuestros micros Así que bueno Muchas gracias Continuamos con nuestros micros Y espero que hayan sido De tu agrado Gracias Susana Y ahora si Vamos a darlo a Fernando Porque queríamos saber Donde estaba Fernando Está bajo la lluvia Con un paraguas rojo Ahí En un lugar muy histórico ¿A dónde estás Fernando? Así es Lidia Estoy nada más y nada menos Que aquí en Capital Federal Enfrente al Cabildo Nacional Qué mejor Que cerrar la semana de mayo Mostrándole a los chicos Y a toda la familia De Mar del Plata Y de la zona Cómo es este museo Que funciona Adentro del Cabildo Una semana muy especial Para la historia argentina Estamos cerrando La semana de mayo Y el equipo de cada día Se vino para Buenos Aires Estamos en Capital Federal Estamos en un día Muy especial Casi casi Como los de mayo De 1810 Y estamos adentro del Cabildo Y estamos con Virginia González Que ella es museóloga ¿Cómo estás Virginia? Muy bien, todo bien Encanta de recibirlas Es un gusto Y la verdad La cordialidad que nos ha Dado desde que entramos A este museo Del Cabildo Y la Revolución de Mayo ¿Cuántas salas Compone este museo? El Museo del Cabildo Está compuesto por 6 salas 3 en la planta baja Y 3 en la planta alta Que hablan De lo que fue La institución Cabildo Desde su fundación En 1580 Hasta 1821 Y por supuesto Lo que vienen a ver Ustedes hoy La Revolución de Mayo Y veíamos un cuadrito Ahí lo está mostrando Santi En este momento En donde veíamos Los diferentes cambios Que tuvo el Cabildo ¿No es esta estructura La que tuvo inicialmente? No, el Cabildo En realidad este edificio Data del año 1725 Cuando comienza su construcción Y va a tardar bastantes años Hasta 1764 Después en 1889 Se le tiran 3 arcos Para abrir avenida de Mayo Junto con la torre En 1930 3 arcos más Del otro lado Y en 1940 Luego de haberse declarado Monumento Histórico Nacional En el 33 En el 40 Busquiazo Lo que hace Es darle la fisonomía Que hubiera tenido En 1810 Con la torre Reconstruida Porque ya no la teníamos Estamos en la sala capitular Exactamente La sala capitular Era una sala de reuniones Donde ordinariamente Dos o tres veces por semana Los cabildantes O sea las personas Que trabajaban en el Cabildo Se reunían aquí En Cabildo Cerrado O ordinario Acá En esta silla No te podés sentar En este mismo lugar No puedo No se puede Son objetos museológicos No se puede Son objetos museológicos Papás que están mirando Canal 8 En toda la provincia De Buenos Aires En qué días Y qué horarios Se puede venir a visitar el museo El museo está abierto De miércoles a viernes De 10.30 a 17 Sábados, domingos y feriados De 11.30 a 18 Y las visitas guiadas son Sábados, domingos y feriados 12.30, 14.00 y 15.30 Gracias Virginia No, gracias a ustedes Muchísimas gracias Fernando Gracias Leandro Por este material Invalorable Que nos han traído Y seguramente Vamos a tenerlo En el final del programa Fernandito acá también Porque queremos un poco tenerlo Para agradecerle personalmente Esto tan lindo Que nos hizo vivir A todos ustedes Y a nosotros Bien, vamos ahora Algo que también Estás esperando Las carteras Que te encantan Que vienen con diseños múltiples Con texturas variadas Con colores ¿Cómo se hacen? Silvia Dorado En esta primera parte Nos habla de Los patrones Por ahí se empieza Gracias Lidia Como ya les adelantó ella Hoy vamos a realizar Todo el patronaje Para que puedan hacer Un morral en casa Se los voy a mostrar Es un morral simple Y vamos a comenzar Con los patrones Para que ustedes En el próximo encuentro Ya los tengan listos Y podamos armar El morralito Vamos a comenzar A marcar Un molde De 30 centímetros Por 40 Que eso va a corresponder Al cuerpo Y la espalda Del morral Luego vamos a Realizar Otro patrón Que va a ser De 30 centímetros Por 4 Que luego Que esté cosido Nos va a quedar De 2 centímetros Y medio Las presillas Van a ser De 7 centímetros Por 12 A cada pieza Que nosotros Dibujemos Le vamos a Poner La cantidad De centímetros Que tiene cada lado Y a que corresponde Y cuantas veces Lo vamos a cortar Entonces Nos van a ir quedando Las piecitas cortadas Este Que vendría a ser Este moldecito Que es de 6 centímetros Y medio Por 30 Corresponde A la vista Que tenemos En el frente Que cuando volquemos La tapa Nos va a quedar Como vista Y por último La manija Va a ser De 1 metro 40 Por el ancho De las presillas Que es de 7 centímetros Una vez que tenemos Todos los moldes Dibujados En el papel Vamos a cortar Los paños Y vamos a cortar El forro También Vamos a utilizar El molde Que usamos Para el cuerpo Entonces vamos a cortar Dos forros Y un rectángulo De 20 centímetros Por 30 Que va a corresponder Al bolsillo En el próximo encuentro Lo vamos a armar Así que estén listas Con todo cortado Y nos volvemos a ver En 7 días Que lindo Fernando Tenerte de vuelta Llegaste Muy acelerado Y directamente Con el productor Con Leandro Fernández Nos venimos a edición Para poder mostrar Lo que se vio Nosotros nos vamos Despidiendo de ustedes Agradeciéndoles El haber estado Con nosotros Y les anticipamos Que la semana que viene Va a venir Susana A cocinar Y va a ser Pastelería Para celíacos Un tema que nos habían Pedido mucho Fernando Porque hay muchísima gente Que tiene esta enfermedad Y muchos que no lo saben Igual es algo Totalmente saludable Y que vamos a aprender A comer rico y sano Como intentamos siempre Desde cada día Ya las estamos esperando Bueno Gracias por habernos acompañado Un abrazo Un beso gigante A todos ustedes Los queremos mucho La semana que viene Aquí todo el equipo Preparado Para abrir la puerta De esta casa Y que estés vos Con tu familia Nada menos Gracias Hasta la semana que viene